¿Se ha preguntado qué procedimiento sigue una vez que se cierren las casillas como lo tienen contemplado las autoridades electorales a las 6 de la tarde? La mesa directiva de la casilla procesa los votos, los organismos públicos locales cuentan y registran los cargos locales y el Instituto Federal Electoral registra los cargos federales. Se clausura la casilla, se firma la constancia y se instala el cártel de resultados. Los presidentes de casilla entregan los paquetes electorales al INE y a los organismos públicos locales. Se publican los resultados del programa de resultados electorales preliminares PREV. Los horarios federales inician a las 20 horas y tienen 24 horas para cerrar el conteo. En el caso local, inician a las 18 horas y tienen 24 horas para cerrar el conteo. Se dan a conocer los resultados del conteo rápido para estimar la participación ciudadana y las tendencias. Para comenzar los cómputos, se llevan las boletas electorales a los consejos distritales. Finalmente, se publican los resultados oficiales entre el 5 y el 8 de junio.